Con el apoyo de los gobernadores del PAN, Héctor Larios Córdoba y Rafael Moreno Valle se presentaron como una fórmula de unidad para dirigir el partido. El primero como presidente nacional y el segundo como secretario general. Con ello, afirmaron se representará la pluralidad que existe dentro de este partido y se buscará una alternativa fuerte que encabece las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, los panistas hicieron un llamado de reconciliación con todos los actores políticos que por su voluntad y al no encontrar en acción nacional un lugar de expresión personal y política decidieron abandonarlo. Por su parte detallaron que dicha fórmula representa la unidad, misma que dijeron es necesaria en un contexto de deterioros constantes y que podría terminar con la vida del PAN. También, mencionaron que con esta alianza, no se buscarán cargo ni beneficios personales mientras sectorario se ocupe la dirigencia nacional y Rafael Moreno la secretaria general, aunque detallaron este último permanecerá activo en el Senado de la República. Política Cecilia Romero pide piso parejo para aspirantes al líder del PAN. Política Cecilia Romero pide 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 pide